La técnica que he usado para hacer estos documentales es utilizar materiales de archivo, cientos de materiales. Yo diría que es como hacer una pintura, como un mosaico. Tenemos muchas pequeñas piezas de todo el mundo que están tratando de develar la historia de una persona. La esperanza que tengo es mostrar tanto el lado profesional como el lado personal y tratar de hacer las películas en una manera en la que el público, aunque ya conozcan a los personajes, con suerte también puedan aprender algo nuevo de ellos. Nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el más lindo que había. Esta era mi salvación. Este proceso involucra hacer entrevistas de audio, hacer investigación, buscar los archivos, la edición, hacer todo eso al mismo tiempo. Con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso. Para mí ha sido muy especial. Es la primera vez que vengo a Cuba, la primera vez que estoy en La Habana. De verdad quería mucho venir aquí y traer esta película. Porque comprendo, sé que Diego vivió aquí durante cinco años, sé que tuvo una amistad muy cercana con Fidel Castro. Para mí la idea de traer esta película al festival y mostrarle al pueblo de Cuba, al Diego Maradona joven. Así que espero que el público aquí en La Habana, en el festival, habrán visto un nuevo Diego Maradona. La Habana